Pues yo soy Irem Lomelí, soy esposo, tengo tres hijos y tenemos ya algún tiempo trabajando en la sociedad con jóvenes. Soy licenciado en Artes, estudié en Música, en Bellas Artes en Mexicali y también estudié una licenciatura en Teología por la Universidad de Springfield. Y pues ahora nos toca aquí, ¿no? En esta plataforma que es la Política, interesante, aprendiendo. Me invitaron a la Política pegando calcas así de esa manera en ocasiones pasadas, pero ahora pues ya me toca una candidatura. Nos ha ido muy bien, mi trabajo siempre ha sido comunicados a los jóvenes y ese es el tema que traemos ahorita. Ya había estado en Política antes, fue como un tiempo de aprendizaje. Fui diputado local tres meses. Me tocó ser diputado local por el Distrito 2, bueno, suplente, que iba para la suplencia, renunció, pidió licencia y estuvo 87 días. Entonces entiendo cómo es el Congreso, entiendo cómo hay que convencer a tu grupo parlamentario, cómo presentar las propuestas y luego cómo atenderlas. 2018-2021 fue suplente de diputado local, 2021 tomé protesta como diputado local. Lo que más nos comenta la gente es pavimento, es luces, pero lo principal es lo evidente, seguridad. En mi caso me dicen, oiga, tú eres diputado y algo que aprendí como diputado, que no es lo mismo un diputado o un alcalde. Piden ayuda a lo que hace un alcalde o lo que hace un funcionario en región. Entonces yo les digo, el diputado hace leyes y busca los programas del Estado para que puedan trabajar en el municipio. Entonces lo que nomás nos piden es seguridad. Pues la gente vive en segura y sobre eso es lo que más nos pide la gente. Fíjate que hay muchos programas donde ya están y nomás es cuestión de buscarle. Hay un programa que se llama el SECOP, es para la obra pública. ¿Qué es lo que hacen ahí? Que el Estado te da el 70% al municipio, 15% lo pone al municipio y el otro 15% está también agregado para ciudadanos organizados. Se organizan y dicen, a ver, aquí en esta colonia hace falta pavimento. Se organizan y se le ponen pavimento. Es cuestión nomás de buscarle la manera. En cuestión de seguridad es lo mismo. O sea, buscarle la manera para cómo podemos ayudarnos al policía, cómo podemos ayudar más a su familia, cómo podemos ayudar más a ese bicho, a esos oficiales que día con día sirven. La pregunta de todo estudiante es qué voy a hacer cuando me gradúen. Es buscar una iniciativa que podamos apoyar a esos jóvenes. Una iniciativa para los que están haciendo la tesis. Buscar la manera de que les llegue un apoyo económico, de que les llegue una ayuda de parte del gobierno. A lo mejor no es un sueldo, pero sí, bueno, apoyarlos un poquito en sus prácticas o en la tesis o en lo que estén practicando. Bueno, pues ayudarlos un poquito. Y mi otro trabajo sería convencer a mi grupo parlamentario con argumentos sólidos. Es una propuesta y es algo urgente para nuestros jóvenes, porque así trabaja el Congreso. Muchas veces decimos, el diputado va a hacer esto, el diputado va a poner pavimento, sí. Pero primero, primero tienes que convencer a tu grupo parlamentario. Siempre ha habido lo que son las oficinas de enlace o casa de enlace. Pero en mi caso, lo que estamos proponiendo es en las colonias. La gente de Chur de la ciudad no va a venir o va a buscar la manera para llegar a una oficina que ponga en el centro. Buscar la manera de día con día o semana tras semana visitar las colonias y que la gente nos escuche. Y también levantar las propuestas. Ser un puente para la colonia y el gobierno. Eso es lo que he visto más. Y te digo porque ya lo viví. Fui candidato a diputado local. Fui diputado local y me tocó ir por Puerto Peñasco. Yo soy pro vida y yo sé que me voy a encontrar a muchos en esta línea. Y en mi caso son mis convicciones. Mis convicciones son jóvenes y mis convicciones son leyes que sean pro vida. Y en eso vamos a trabajar. Yo soy de los que me puedo sentar con todos. Con cualquier grupo parlamentario, con cualquier diputado. Convencer a la gente que salga a votar. Porque mira, los números son, ¿qué será? El 10, 12% de los que van a votar. De todo el padrón son 169 mil en el padrón electoral y no es nada. Entonces nuestra tarea fue decir, hey, salgan a votar. Y esa es una bandera que maneja el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano maneja una bandera de jóvenes, ¿no? Una bandera de presentar propuestas, pero también de vayan a votar. Que nadie elija lo que tú crees. Y es por eso que yo estoy aquí. Dije, le voy a entrar porque hay mucha gente que decide por mí. Mucha gente está decidiendo, en este caso gobernantes. Y por eso estamos aquí convenciendo a la gente que vaya a votar el 2 de junio por Movimiento Ciudadano. Bueno, este 2 de junio no te quedes en casa. Ve a votar. Ve a votar y ve temprano. Temprano, muy temprano. Vota por Movimiento Ciudadano. Irán Blomelí, Rebeca Chin, Miriam Hernández, Hermedamián. Así que ve a votar el 2 de junio y llévate a tu familia. Y pues muchas gracias. Muchos saludos. Vota por Movimiento Ciudadano.